Palabras nunca dichas Un dulce egoísmo que esconde el querer Secreto de mi amor que guardo por temor Que pueda marchitarse por un rayo de sol Secreto de ternura, flora pura de humildad Que exhala su perfume y brota en mi soledad Secreto de mi amor que siempre guardaré Hoy puedo yo ocultar de mañana, no sé Si un día me traicionas y buenas del corazón Te pido que le pidas perdón por mi amor Yo puedo ser sincero no hablando de amores Es solo cuando quiero que no sé pensar Extraño sentimiento se ahoga en mi pecho Yo no sé lo que siento que no puedo hablar Secreto de mi amor que guardo por temor Que pueda marchitarse por un rayo de sol Secreto de ternura, flora pura de humildad Que exhala su perfume y brota en mi soledad Secreto de mi amor que siempre guardaré Hoy puedo yo ocultarte mañana, no sé Hoy puedo yo ocultarte mañana, no sé Hoy puedo yo ocultarte mañana, no sé Gracias por ver el video